A la samaritana huambrita te pareciste A la samaritana huambrita te pareciste Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste Me lo negaste, prenda querida Me lo negaste, prenda querida Si me niegas el lago huambrita, pierdo la vida Si me niegas el lago huambrita, pierdo la vida Si me niegas el lago huambrita, pierdo la vida Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo Porque mis ojos nos doran, porque mis ojos nos doran Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila He de coger y medir, hay, he de coger y medir, hay Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepan de mí, hay, donde no sepan de mí, hay Ni averigüente mi vida, ni averigüente mi vida No se como vivo yo Ay, no se como vivo yo Ay, como vivo tan alegre Como vivo tan alegre Que el que vive como yo Ay, el que vive como yo Ay, no se como no se muere No se como no se muere Las dichas solo se hicieron Las dichas solo se hicieron Para el que nació feliz Para el que nació feliz Pero yo como infeliz Ay, pero yo como infeliz Ay, las dichas, desdichas fueron Las dichas, desdichas fueron Pero yo como infeliz Ay, pero yo como infeliz Ay, las dichas, desdichas fueron Las dichas, desdichas fueron Como no he de llorar Porque me dejas Abandonado, triste y sin tu amor Como no he de llorar Si ya te alejas Hoy que por esto siento cruel dolor Como no he de llorar Amada mía Ya que te vas dejando mi corazón Como no he de llorar De noche y de día Al no encontrar sin ti Consolación Como no he de llorar Por este olvido Por esta ausencia en pena Y sin ti Al ver que ya te vas lejos de mí Al ver por qué me dejas tan sumido Al ver por qué me dejas tan sumido Como no he de llorar Como no he de llorar De noche y de día Al no encontrar sin ti Consolación Llorar de amor Cobardía es Querer que más locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida Lagrimones Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira Por la herida Viendo a mis lindas Tres Marías Cuando se busca Y no se halla El amante El amante huye De su amada Llorar cobarde Para que otro ría Es el capricho De este mundo Pero no importa Ser el cobarde La risa es llanto Que en la vida Es el consuelo Para todo hombre Y aún los muertos En sus tumbas Exhalarían Un temido Junto a mis lindas Tres Marías Música Pero no importa ser cobarde, la risa y el llanto en la vida es el consuelo para todo hombre y aún los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido viendo a mis lindas tres marías Allá va mi corazón, querida negra, detrás Hazlo puesto pedazos, querida negra, detrás Allá va mi corazón, querida negra, detrás Hazlo puesto pedazos, querida negra, detrás A mí me llaman el negro porque quiero una morena A mí me llaman el negro porque quiero una morena A quien no le va a gustar, querida negra, detrás A quien no le va a gustar, querida negra, detrás A quien no le va a gustar, querida negra, detrás Cómo no le va a gustar, querida negra, detrás Música A mí me llaman el negro porque es que es una jovena A mí me llaman el negro porque es que es una jovena ¿A quién no le va a gustar? ¿O no te ves la cosa buena? ¿A quién no le va a gustar? ¿O no te ves la cosa buena? Vos corazón por acá, querida negra, la vida no sigue a ti, querida negra A mí me llaman el negro porque es una jovena A mí me llaman el negro porque es una jovena Paripiales nubes verdes ¡Ay, qué lindas! Para pasto su galera, en tu mato el mar abierto Y en la unión la sombrerera Vamos todos a bailar, este rico son sureño Vamos todos a bailar, este rico son sureño Y si alguno es vorastero Compacido yo le enseño ¡Ay, qué lindas! La maniego es una mina Y cumbales la nevera Vamos todos a bailar, este rico son sureño Vamos todos a bailar, este rico son sureño Y si alguno es vorastero Complacido yo le enseño Y si alguno es vorastero Complacido yo le enseño Pajarillo que cantabas una mañana serena Y una mañana serena Aún nos das del alivio y a mí me aumenta la pena Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor El amor Mi sombra quiere hacer falta Cuando se fatiga el sol Cuando se fatiga el sol Mi sombra quiere hacer falta Cuando se fatiga el sol Cuando se fatiga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!